Durante siglos España marcó el rumbo del mundo porque nosotros éramos el mundo. Vas a descubrir la historia desde otro lugar y de otra manera. Desmontamos el Imperio Español. ¿Pero qué me dices? ¿El duque de Lerma robaba el Imperio? Bueno, ¿de qué manera? Él inventó el pelotazo inmobiliario. ¡Ah! ¡Qué me cuentas! Desmontando el Imperio Español. Este miércoles a las 10 y media estreno en La Sexta.